Hoy en Toma Nota, el día de la Universidad Peruana. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera edición de Toma Nota, un programa hecho por la SUNEDU para brindar información útil y de valor a la comunidad universitaria peruana. Ya soy Gloria Zarrán y estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Y yo soy Jorge Pajares. Esta primera edición de Toma Nota es muy especial. Hoy vamos a inaugurar el programa conmemorando a nuestra universidad peruana. Y la vamos a conmemorar conociéndola un poquito más. Así que sin más que esperar, empecemos con el programa. Jorge, ¿sabías que el día de la Universidad Peruana surge a raíz de la Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Efectivamente, Gloria. San Marcos es la primera universidad de todo el continente americano y fue fundada en 1551. ¿Puedes creerlo? Tiene una vida ininterrumpida desde el siglo XVI. Sí, y siguiendo en tiempos remotos, también tenemos que mencionar a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ubicada en Ayacucho, fue fundada en 1677. Otra de las históricas es la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, fundada en 1692. ¿Cuánta trayectoria? Y en tiempos más contemporáneos, ¿qué podemos encontrar? Actualmente, nuestro país cuenta con 94 universidades licenciadas. Es decir, universidades que demostraron cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige la ley. Así es. El sistema consta de 46 universidades públicas y 48 privadas, ubicadas en todas las regiones del país gracias a sus 161 filiales. Jorge, ¿y sabes cuántas universitarias y universitarios de pregrado hay en el país? Claro, pues hice mi tarea, Gloria. Según el último informe bienal de la SUNEDU, al 2019 contábamos con 1.509.400 estudiantes de pregrado en todo el Perú. Y otro dato súper importante es que la matrícula en pregrado para el 2017 era paritaria. 51.1% son mujeres y 48.9% hombres. Igual somos más mujeres. Y un último dato. Tras el licenciamiento, contamos con 5.475 programas de pregrado y posgrado. Esperamos que esta información les haya dado mayores alcances para conocer cómo se encuentra nuestra realidad universitaria. Con esto damos por finalizado el primer bloque de Toma Nota. Estamos muy entusiasmados porque tras la pausa conversaremos con invitados muy especiales. ¡No se muevan! ¿Ya revisaste el segundo informe bienal sobre la realidad universitaria? Ponemos a tu disposición el estudio de la SUNEDU que revela la diversidad del sistema universitario, sus características, mejoras y retos. Descarga el informe completo en gov.p.com o escaneando este código QR. Estamos de vuelta en Toma Nota y hoy nos acompañan dos invitados muy especiales. Ellos son Rubel Campos, estudiante de la Universidad Católica Sede Sapiencia y Fiorella Nestares, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto conversar contigo, Rubel. Sabemos que en el país existen cuatro universidades interculturales, todas públicas. Sin embargo, desde tu universidad también abordan temas interculturales. ¿Cómo surgió el interés por estudiar Educación Básica Bilingüe Intercultural? En esta universidad hay varios pueblos originarios. Están Shipibo, Yanesha, Yine, Asháninka, Nomatsuyenga, Ashéninka. Y por lo tanto, ellos tienen una clase que en sí, que hablan netamente en su lengua originaria. Y por eso, muy bien sabemos que nosotros estamos formándonos para promotores del desarrollo de nuestros pueblos originarios. Pérenla, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar Administración de Negocios Internacionales en San Marcos? Primeramente, por su alto prestigio académico. Asimismo, por su calidad en lo que es la rama de la investigación. También, debido a la influencia e inspiración por parte de mi hermana mayor, la cual también es egresada de la misma universidad. Creo que todo ello formó y hizo nacer en mí esa inspiración para poder postular a la Universidad San Marcos. Algo que no me arrepiento de haberlo hecho, estar ya a punto de egresar de la carrera y poder ver atrás y pues estar súper contenta de haber tomado esa decisión de postular. Dentro de la carrera también resulté muy bendecida, muy beneficiada por parte de tanto de las autoridades de la universidad. La cual nos benefició a los primeros dos puestos de cada carrera profesional para realizar una pasantía llamada San Marquinos para el Perú y el Mundo. En el cual pudimos estar durante dos semanas estudiando en la Universidad de Harvard y también en el MIT. Y continuar capacitándonos nuestras habilidades, tanto blandas como las habilidades duras, cursos de liderazgo, entre otros. Finalmente, siendo el día de la Universidad Peruana, ¿qué mensaje le darían a la comunidad universitaria? En este caso, me dirijo a mis hermanos de los pueblos originarios de la Amazonía, en especial a los universitarios. Y lo voy a hacer en mi lengua originaria. Que sigan adelante. Y creo que el primer gran paso que uno puede dar es ingresar a la universidad. Y creo que el segundo gran paso es mantenerse dentro de la universidad. Sé que no es fácil a través de los ciclos en los que uno va estudiando. Va a haber problemas, va a haber dificultades de las que nadie es ajeno. Sin embargo, creo que la perseverancia y el estudio pueden hacer que uno logre ser acreedor de diferentes beneficios que la universidad nos brinda. Así que, colegas, amigos, hermanos de carrera, hermanos de otras carreras, también les animo a que continúen en sus carreras universitarias. Que sigan adelante y no se rindan. Porque nosotros somos el futuro de nuestro país. Muchas gracias a ambos por sus valiosos aportes. En breve, volvemos con un reconocimiento muy especial. ¡No se muevan! La reforma no se detiene. La SUNEDU concluyó con la primera etapa del licenciamiento. Ahora es el turno de los programas priorizados como el de medicina. Y próximamente, la renovación de licencias a universidades. Sigamos trabajando juntos por un mejor sistema universitario. La reforma universitaria continúa. Llegamos al último bloque de Toma Nota. Es momento de reconocer algunos logros por parte de las universidades y sus estudiantes. Que nos hacen sentir sumamente orgullosos y orgullosas. Gracias a Julio Garay, ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Por sus galletas contra la anemia. ¿Sabían que las galletas de julio forman parte de los planes contra la anemia infantil en varias instituciones públicas del país? Queremos también agradecer al grupo de profesionales de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En estos tiempos de pandemia, el equipo de la PUP le dio más aire a nuestro país con su proyecto Masi. Que consiste en la producción de ventiladores mecánicos para pacientes críticos por la COVID-19. Gracias también a Roxana Quispe de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Roxana es la primera académica en sustentar una tesis doctoral en Quechua. Dándole luz a una de las lenguas originarias más habladas en el país. En esa línea, reconocer también a Fernando Bartra de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía peruana. Gracias Fernando por difundir la cultura yáninka y la riqueza cultural de nuestro país en lugares tan lejanos como Suecia. En general, gracias a todas nuestras universidades peruanas por seguir en el camino constante de la mejora de la calidad. Y por incentivar a sus estudiantes a convertirse en profesionales íntegros que contribuyan al desarrollo del Perú. Nos vamos, gracias a todos por acompañarnos en esta primera edición muy especial de Toma Nota. En los comentarios pueden compartir los logros y avances desde sus universidades. Síganos en redes sociales como Sunedu Perú para estar al día de todo lo que venimos haciendo por una mejor educación universitaria. Y no olvides escribirnos para saber qué otros temas quisieras que toquemos aquí en Toma Nota. ¡Nos vemos! Y ya lo sabes, siempre Toma Nota.